La Sambunguita 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 Es lo que tienes Que si te da no se necesita De este �anle que empiece la noche Que se termine en la mañanita La Sambunguita Que es lo que tienes Que si te da no se necesita Para que baile sabroso este ritmo caliente Cuando suene la lombita La Sambunguita La Sambunguita Que si te da no se necesita Mírala como mueve la cintura, lo que tiene es la azuquita Ay, la azuquita, que es lo que tiene, que sí te da Pero que tiene María, que tiene ropita, la azuquita Oye, la que baila este ritmo caliente, se pone bonita, la azuquita Es el baile de los hombres con la señorita, tú ves, la azuquita Ay, a rojo, frío, papita frita, la azuquita La azuquita Que lo que quiere la gente que viene y me grita Ay, mira como sube y mira como va la bolita El sabor que a mí me dieron, ese nadie me lo quita La azuquita La azuquita